Música Viene aquí, recuerda el manual, repita conmigo, no lo voy a tirar, no lo voy a tirar, aquí viene, aquí viene todo. ¿O sea que no hay una aplicación por referencia a cada compañía o cada máquina? Sí, no le acabo de decir que, no le acabo de decir que le tienen que tomar clases usted de esa máquina. Es lo que acabo de decir, que vas a comprar una máquina marca Carrier, marca Lennox o la que sea y tienes que ir a tomar clases de esa. O de hecho hay muchas clases en internet sobre esa máquina, webinars dirigido a esa máquina nada más. Propano, sí, por eso es lo que le digo, usted tiene que preguntarle al vendedor. Oye, esta máquina funciona con propano, pero cuando usted vaya y hace esas preguntas, es porque nunca ha recibido entrenamiento. ¿Verdad? Entonces, por eso precisamente el vendedor es, tú eres nuevo, ¿verdad? Luego dice, quieres comprar una, pero tú eres nuevo, ¿verdad? No ha recibido entrenamiento. Entonces, por eso es necesario, en cada una de las marcas vas a tener que ir a recibir un poco del entrenamiento o por lo menos hablar con el cliente primero. Yo cuando recién inicié, yo hacía esto. Me decía, oh, yo quiero una marca X. Yo lo que iba era y que bajaba el manual de esa máquina y me ponía a leer todo, sobre todos los requerimientos. Y ya yo le decía, ok, sí, sí se la podemos instalar. Y ya, oh, que va allá arriba, no sé, o vamos a ocupar un kit y sí, sí se la instalamos. Pero yo me informaba antes. Cuando yo llegara aquí con Luis, que es el vendedor de Lennox, no me mirara con cara de escopeta cargada. ¿Verdad? Y es que va a suceder. Entonces, ustedes tienen que poco a poco ir y conforme va trabajando con marcas, van a ir relacionándose sobre cada una. ¿Por qué? Sí. Sí, claro, o sea, el cliente, el cliente, las marcas, las marcas de los equipos van variando en precio dependiendo en qué posición estén sobre, sobre calidad, durabilidad, garantías. Por lo regular todas traen 10 años de garantía, pero ¿cuáles son las que duran más? ¿No? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Hay marcas muy baratitas, como es como, por ejemplo, las marcas de AC Pro o las marcas de AirTemp. Esas marcas son las más baratas, pero también son las más chafas. Hablándolo por lo claro, ¿verdad? Entonces, dependiendo el producto que el cliente compre, va a ser la calidad que va a ser esa máquina. Ojo, no confundas calidad de máquina con calidad de trabajo. Porque tú puedes instalar una American Standard, pero si el Jale que hiciste está de mamarracho, de nada sirve que esa máquina sea. ¿Verdad? Y es por eso que ustedes van a tener que aprender sobre esto que vamos a ver. Pero, sobre lo que, antes de que ustedes lo vean, tienen que leer el libro. Y aquí, en lo que sigue. Cableado de la máquina. Cableado de la máquina. Algunas máquinas y todas las máquinas por lo regular, tienen que tener un circuito dedicado. De hecho, es código. Un circuito dedicado para la máquina y para el foco y para el enchufe de la máquina. Usted tiene que sacar un circuito dedicado desde el panel para que la pueda usted conectar a esa máquina y que no tenga otras cosas conectadas en el mismo. Por lo regular, el circuito está marcado con estas letras. El circuito del furnace está marcado por estas letras. F-A-U o F-A-U. ¿Qué quiere decir? Furnace Air Handler Unit. Es lo que quiere decir. Furnace Air Unit. O Air Handler Unit. Furnace Air Unit. Es lo que quiere decir estas tres letras. Cuando usted vaya a ver el panel que lo haya instalado un electricista certificado, él tiene que marcar el panel, el circuito que va para ese furnace, tiene que estar marcados por el F-A-U. Y usted lo va y le dice, ah, este es. Rápido. Por eso, cuando se pasa inspección de electricidad, tiene que estar todo marcado. Eso es parte del labeling. Tiene que estar todo marcado para que usted no ande a pague y pague breakers tratando de buscar cuál es el de la máquina. ¿Ok? F-A-U. Luego, el Termostat Connection, ese es, pues, de cajón. No puede prender si usted como instalador no pone el Termostat Connection. Por lo regular, el cable que debe llevar es un 18-5. 18-5. El gauge es el número 18 y tiene que llevar cinco cables adentro si solamente es de un single stage. Ya habíamos hablado de las máquinas que son de one stage y dos stages. ¿Recuerdan? Ok. Si solamente es de un solo stage, el cable tiene que ser 18-5. Si va a ser de dos stages, la máquina tiene que ser de 18-7. Tiene que ser mínimo de 18-7 o 18-8. Pero mínimo 18-7. Porque ahí viene el otro cable que usted necesita para que la máquina prenda en dos stages. Puesta en marcha y ajustes. Puesta en marcha y ajustes. La puesta en marcha y los ajustes llevan la verificación y el ajuste de consumo de gas. Verificación y ajuste del temperature rise o levantón de temperatura. Temperature rise o elevación de temperatura. O sea que el temperature rise, el primero que miramos era el ajuste del gas. ¿Verdad? Nosotros queremos saber cuánto gas está consumiendo, el consumo de gas. ¿Cuánto está consumiendo por segundo cuando está prendida? Si es que esto nos va a ayudar para que entiendamos y verifiquemos la propia combustión. Hace cuenta como si fuera un vehículo a gasolina. Nosotros queremos ver que esté haciendo la propia combustión y no esté aventando por aquí gas crudo. ¿Verdad? Que se esté perdiendo ese gas. Así mismo la propia combustión de un vehículo a la cámara de combustión. Nosotros tenemos que saber que esta máquina tenga la propia combustión también. Las presiones que debe de tener, presiones que debe de tener y el consumo de gas. ¿Ok? Aquí viene en el libro, cuánto es lo que debe de consumir y todo. Por eso no pierdan el libro. Luego, verificación y ajuste del temperature rise. Ya lo apuntaron. ¿Para qué nos sirve? El temperature rise. Yo quiero saber que si esta máquina tiene la temperatura adecuada y que no se me está calentando, no se me están calentando los ductos demasiado por falta de circulación de aire. Si yo tengo unos ductos que están restringidos, se eleva la temperatura por falta de paso del flujo. Entonces, a eso nosotros le llamamos elevación de temperatura y tiene uno que checar eso. Yo le voy a poner mi termostato aquí, lo voy a poner arriba y yo voy a revisar cuál es mi temperature rise. ¿Para qué? Para que yo no diga, no, sale bien caliente, que da toda madre. Uf, que da toda arre. No, porque si nosotros la dejamos así, ¿qué es lo que va a pasar con los ductos? A esa temperatura. Se van a empezar a deteriorar. Luego se van a romper del liner que lleva adentro, el flexible que lleva adentro. Se van a romper y ahora ese ducto, cada vez que la máquina se prenda, va a empezar a aventar insulación hacia los registros de adentro. Y de eso yo me he encontrado bastante. No solo eso, también los cables, los cables que van en la parte de adentro se empiezan a tostar. Por lo mismo, por la alta temperatura, porque quien la instaló nunca checó el temperature rise. ¿Cuál es mi temperature rise? Y aquí lo vamos a ver. Yo lo estoy explicando antes para que ustedes lo vean. Luego, secuencia de operación de la misma máquina. Yo necesito verificar en la máquina que la operación de la misma sea exactamente lo que me dice el libro. ¿Qué es lo que hace al inicio la máquina? ¿Qué es lo que debe hacer? Y yo pongo atención. Yo me paro enfrente de la máquina y agarro el libro y dice, Ok, en la secuencia de operación dice que en el minuto uno tiene que pasar esto, tiene que prender esto. En el minuto dos tiene que prender esto. En el minuto tres tiene que arrancar la máquina. Entonces, yo me paro y veo la secuencia de operación de la máquina, le pongo atención y si existe un código, lo apunto. Apunto el código, la máquina me va a dar un código si en dado caso que no haya prendido. Entonces, veo el código y me voy a la sección de diagnósticos que está aquí. Eso es la secuencia de operación de la máquina. Yo necesito tomarme mi tiempo y ponerme a ver qué está haciendo la máquina. Aunque el cliente se me arrime y que me diga, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Pues, miro como que no prende. Por eso estoy checando. Claro, claro, tiene que tirar un código. Todas las máquinas nuevas, las de antes que eran Natural Draft, las Natural Draft o los Furnaces Natural Draft, ellas no llevaban un inducer integrado o este motorcito que está sacando para afuera. Esas se llamaban Natural Draft y no tenían códigos. Esas no tiraban códigos. Te tenías que quebrar la cabeza. Y ahora ya se la hicieron más fácil. Está tirando dos códigos. Vamos a ver qué dice ahí. Ah, dice que está tapado el registro. Ahí trae la máquina. Ahí trae la máquina, la tarjeta integrada y trae unos foquitos que están parpadeando y te dicen ahí la secuencia de operación y te dicen el código. Entonces, tú tienes que leer los flashes que está tirando. Exacto. Sí, sí. Ajá, sí. Como los carros que usaban el OB1, ¿verdad? OB1. Que tenían, tiraba códigos. Este es lo mismo. Y luego después, mantenimiento. Mantenimiento de la máquina. Este mantenimiento, usted se lo va a explicar al cliente. Una vez que haya puesto en marcha esa máquina, usted se la tiene que poner y explicarle al cliente. ¿Por qué? No se vaya como los burros. Ya quedó jefe, ya nos vemos. Ya está jalando. Ya, ya, ahora sí, calientito va a dormir. No, no, no. Explíquele usted al cliente. El cliente no sabe nada de esa máquina. Para empezar, usted tampoco sabía y tuvo que ir a aprender sobre de ella. ¿Qué lo hace pensar que el cliente va a saber? Usted tiene que explicarle sobre el mantenimiento de ella. Ok. Yo he llegado a trabajos donde me... ¿Dónde está el furnace? Allá está. Bueno, yo no veo nada de furnace. Tiene cartones de Christmas, tiene cartones de cosas y ropa vieja que la señora se quiere poner todavía y ya no le queda. O del marido, lo que sea, lleno de basura por todos lados. Y yo le digo, ¿sabe qué? No voy a poder trabajar en su máquina ahorita. Ay, ¿por qué no? Hasta que me mueva todo eso, si no, no me meto. Tiene que explicarle. Eso es parte del mantenimiento. No debe de haber nada. ¿Cuánto era lo que tenía que tener? Tres pies. Tres pies alrededor. Tres pies por todos lados. Tres pies para arriba, tres pies para abajo, tres pies para acá, tres pies para... Tres pies. Y si usted va y se mete, está así gordito, así como yo, se mete y no cabe, ¿para qué le juega? Dígale al cliente, ¿sabe qué? No va a poder revisarla. Ay, anda uno ahí entre las cajas sin querer. Ay, hay veces que tienen hasta muñecas de cerámica ya que le da hasta miedo, te da tentarlas. Y ahí está queriendo trabajar tú y que no se caiga nada. No, 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 ¿sabe qué? Quite todo eso, si no, no puedo trabajar en ella. Es parte del mantenimiento. ¿Qué le va a explicar a usted? Le va a explicar en el mantenimiento el clearance. ¿Ok? Apúntele. El mantenimiento. Usted le va a explicar al cliente el clearance que debe de tener. O el espacio que debe de tener para poder trabajar. Clearance o el espacio que tiene que tener para poder trabajar. Luego, cambio de filtro. Cambio de filtro. Porque el otro día, oye, después de que le explicamos a una señora en Big Bear, me llama tempranito en la mañana, ay, si se piensa no sirve, está bien frío aquí, voy a mandarme un técnico. Después de que se la instalamos en verano, le explicamos qué era el problema. O el mantenimiento, mire, aquí está el mantenimiento, está la hoja, aquí, mire, tiene que cambiarle el filtro, tiene que dejar todos los espacios. Vamos y un filtro tapado. Hasta allá, nomás para un filtro tapado. No prende, pues ¿cómo? No hay airflow. Está tapado. Como está tapado, no hay airflow y el high limit de la máquina se abre. Se abre, ¿por qué? Porque se está sobrecalentando, todo el cabinete se está calentando y el high limit se sobrepasa de la temperatura, entonces se abre. ¿Por qué? Por un filtro tapado. Así que en el mantenimiento de la máquina, usted le tiene que explicar, necesito tres pies por todos lados y necesito que cambie el filtro. No me llame para un filtro tapado. Baterías de los termostatos, si es que las lleva, explíquele al cliente que las baterías se acaban y que tiene que ponerle baterías. Muchas veces vamos también y nomás eran las puras baterías. ¡Ay, llevaba baterías! ¿Qué nos le dijimos? ¿Verdad? ¿Y cuánto costó la llamada de servicio? 150 nomás por ir, más ir a comprar unas pilas, 300 bolas. Cuando él podía ir a comprar unas pilas. Fácil. Explíquele eso al cliente también. Antes de que se vaya, mire, esta máquina necesito que esté siempre libre, no tiene que haber nada aquí y necesito que cambie el filtro cada mes y luego necesito que ese termostato siempre tenga pilas. ¡Cámbieselas! ¡Ajá! No todos, pero hay termostatos, por ejemplo, de los tipos viejitos todavía, todavía necesitan pilas para que pueda prender el display. Ahora, ya los termostatos nuevos, como los tipo Wi-Fi, ya no necesitan pilas porque ellos necesitan el cable de común para que esté siempre cargado. En el caso de los termostatos tipo Nest, los Nest necesitan los 24 voltios todo el tiempo para que se mantenga cargado. Pero si es de los termostatos viejitos, porque el señor vive en la época de cavernícola, él todavía no compra termostatos nuevos y es medio agarradito de la bolsa, ¿cuánto le va a salir? Oiga, el termostato costaba 300 dólares. Con esa llamada de servicio, nomás por venir a cambiar las pilas, ¿usted había podido componer un termostato nuevo? Se acaba el problema. ¿Y qué cree? Como es tipo Wi-Fi, usted lo puede controlar desde Italia, desde China ya lo puede controlar. Porque se conecta su teléfono. ¿Verdad? Pero eso no entienden. Ahora, no empujen al cliente a hacer algo que no quieren. Usted explíquele y dele sus opciones, pero no lo empuje. Al final de cuentas, ¿para quién le sirve que haya un termostato así, tipo viejito? Pues para uno. Si no lo quiere, más rato me va a llamar, va a cobrar 300 bolas, podría cambiarle las pilas. Pero explíquele y si no quiere, pues ni modo. ¿Verdad? El mantenimiento es importante. Tocamos el punto del clearance, tocamos el punto del furnace, tocamos el punto de las baterías y hay que ahora tocar el punto de la ventila. La ventila o el flu pipe. El flu pipe es parte del mantenimiento. El flu pipe sin ese no va a prender la máquina y usted dígale al cliente si es que por X motivo el flu pipe, flu así como gripa, glue pipe, flu pipe, es un término muy común aquí en Estados Unidos, el flu pipe. ¿Por qué? Porque muchas de las veces vinieron unos ruferos y usted ni se dio cuenta y le quitaron la tapadera que llevaba arriba y ahora se quedó abierta y viene un pajarito y le hizo un nido. Hizo un nido. Y ahora ya no va a ver dónde sacar los humos y se va a tapar y la máquina no va a trabajar. Oh, se subió un caritino a trabajar en ella y resulta que tenía una conexión de estas y él la rompió y ahora igual se metieron unos ratones o lo que sea por allí pero eso es parte del mantenimiento de la máquina. Si no se revisa eso, muchas veces nosotros pensamos que no va a pasar pero créanme que sí pasa. En lugares rurales hasta se meten hasta culebras. ¿Neta? Sí, que por el lado de arriba se meten y llevan una tapaderita arriba a veces la tapaderita no se pone bien y se vuela con el aire y hasta las culebras se meten para arriba pues sí, búsquenlo calientito. Entonces, usted cuando la prende huele a pura carne asada y todo porque no va a prender. O sea, el inducer crea un vacío y ese vacío le manda la señal al pressure switch para indicarle que está libre, que está libre el flu pipe. Pero si no se crea ese vacío la máquina no prende y le manda un código diciendo que el inducer está tapado, o sea, la pipa, el flu pipe. Así que es parte del mantenimiento. La otra mantenimiento si es que llevar aire concienado puede asegurarse que las líneas de drenaje estén tirando el agua normal. ¿Para qué? para que no se dañe nada del cabinete. La línea de drenaje si en dado caso estuviera en esta posición así. Es un ad flow, este es un ad flow. Una este vertical. Esta vertical vamos a ver que esa línea no se tape para que no dañe los componentes y allí en dado caso que el cliente vea, usted explíquele, en dado caso que el cliente vea que está tirando agua, es fácil de ver cuando están en estos, en estos se empieza a correr agua así, chorrear agua por aquí, chorrear agua por acá y de repente algo sucede, alguien le mete mano, alguien de chistoso y anda viendo ahí de curioso, mira la máquina y luego le empiezan a meter mano por X motivos y especialmente si son los que eran así o son como yo, yo cuando estaba chiquillo desarramaba los radios de mi abuela para ver quién estaba hablando ahí adentro. Una vez me llamó un cliente que ya le habíamos instalado una de esas, tenía dos años la máquina que se la instalamos y me dijo ¿qué crees que la máquina está tirando mucha agua? Le dije bueno, ya se le acabó su garantía, le dije pero si podemos ir a ver y solo aumenta que va a haber un costo. Ya vamos a ver y resulta que de aquí la habían destapado de aquí de este lado, le quitaron el tape y le quitaron el tapón, un tapón que debería ahí llevar y después le volvieron a tapar. No sé si haya sido un instalador extra por ahí que haya venido a revisar algún día y se robó el tapón porque muchas veces les hace falta en otro lado se las quitan el tapón para llevársela a otro lado. Entonces me imagino que eso debe haber pasado total que la señora tenía un charco de agua ahí en su garage y ya cuando nosotros fuimos a revisarla pues no tenía el tapón. Por eso es importante que ustedes tomen en cuenta todo el mantenimiento que debe llevar. Ok, seguimos. Luego hay que revisar todas los diagramas y tablas consideradas importantes diagramas y tablas de los códigos allí mismo en la máquina diagramas ¿cuáles son esos diagramas? Todo el diagrama de cableado en dado caso de que el día de mañana les voy a decir por qué lo toco el tema por qué. El otro día la semana pasada fuimos a revisar una máquina una Lenox que por cierto la instaló una compañía de renombre una compañía de renombre aquí cerquitas no la que está aquí a un lado de mí no otra compañía de aquí mismo de Relance pero de renombre donde quiera se anuncia la instalaron ellos fuimos a ver mamarracho de trabajo me cae de maíz eso es lo que pasa yo siempre he dicho que una taquería chiquita de un solo dueño es la más perrona que una taquería de varios ¿sí? ¿por qué? se pierde la calidad se pierde la calidad de trabajo entre más grande eres pierdes el control de calidad bueno resulta que fuimos a ver la casa estaba azoneada la zona ni trabajaba pero destapamos la máquina y estaba casi casi todos los cables tostados ya desde que se instaló se instaló mal nunca checaron el Tepeche Rise nunca checaron el Airflow ni la velocidad de la que debe de llevar ni checaron la evaluación de cuánto consumo de gas tenía nada no le entregaron reporte para nada y ahí nomás se quedó trabajando y desde que la señora se acordaba me dijo que nunca había trabajado bien y pues sí tenía razón ¿por qué? porque el blower nunca daba la velocidad que debería hacer la máquina se calentaba y duraba prendida como máximo cinco minutos y se apagaba ¿por qué? porque el high limit se abría y para ella pensaba que era normal de hecho ella hasta llamó y le dijeron que estaba bien ¿cuál bien? se no debe trabajar así total que de tan caliente que se ponía esa máquina en la parte de adentro llevan el diagrama no estaba el diagrama no estaba ya se había pelado todo ya el sticker ya se había pelado y no había ni información ni nada ni el libro estaba colgado no había nada tuvimos que nosotros quebrar la cabeza para buscar esa información llamamos a Lennox para que nos dijera el modelo de máquina y todo y poder conseguir los diagramas y es por eso que ustedes siempre deben dejar el libro allí otra cosa cuando ustedes hagan la instalación de X cliente hagan un folder la fecha que se instaló el también si es posible saque esto y póngalo en su folder ya cuando Luis llame por su máquina yo ya sé ah mira te la instalamos hace tres años estás fuera de garantía que es lo que está pasando no mire que hace eso ok ya yo saco el folder el libro y se lo doy a mi técnico y le digo ve y checa esta máquina aquí está todo pero sin información como recuerden hombre preparado técnico preparado vale por dos tres de nada sirve que yo mande Juanito sin nada ya pero si le doy todo lo que él necesita qué posibilidades va a tener él para que la arregle ya nomás va a ir a perder su tiempo pero si le doy las cosas mira esta es la máquina aquí está todo lo que necesitas échale una ojeada ya o que él llega y ya este va a tener más posibilidades de arreglarla y pues ya él la va a arreglar y va a regresar con tenis con tenis quiere decir contento ¿por qué? porque se va a quedar con tenis también el cliente el que va a decir ay era el que me mandaste uff perrísimo ¿verdad? ¿no lo podrás encontrar a todos? ¿preguntas? sí o sea por eso estamos hablando que ese es monóxido de carbono por eso tiene que estar la conexión correcta hasta afuera hay que leer los códigos aquí ¿ok? diga ¿la agua sale con presión? no ¿sale a pura gravedad? sale a pura gravedad sale no sale con presión sí se perdió esa clase se perdió te perdiste esa clase esa clase aquí la dimos ese día que y la explicamos de que este drenaje de aquí cuando se instala en forma vertical y que lleva por lo regular en un primero o segundo piso tipo complexo apartamentos tiene que llevar a fuerzas una bomba de esas cuando no exista drenaje digamos que el edificio es viejo y no se instaló el drenaje para esta máquina que saque la condensación se tiene que poner una bomba y es una bombita externa de hecho la máquina hace su trabajo normal condensa por gravedad llega a la bomba y de la bomba la avienta para afuera con una fuerza necesaria y a presión para aventarla a donde no haga daño si el flu pipe el flu pipe en las máquinas de 80% que son estas esta es una de 80% tiene que llevar pipa o flu pipe de metal doble que designación debe de llevar esa se le llama be bent o double wall doble pared be bent be de boy o de burro be de burro slash bent be bent pero tiene que ser de doble pared hay unas que son de una sola pared que be bent de una sola pared de una sola pared que